Muy buenos días, pues lunes 13 de febrero, si te llamas Benigno es tu santo, es el Día Mundial del Soltero, de la radio y de la epilepsia, y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por lo demás, no he podido mirar tema noticias, ¿vale? Porque como el sábado estuve actuando en Logroño y el domingo en Tudela, pues tuve que grabar este informativo el viernes. Pero aprovechando que es el Día Mundial del Soltero, voy a darte una noticia de vida que es importante si estás soltero o soltera, y a lo mejor nadie te ha dicho. No pasa absolutamente nada por no tener pareja, ¿vale? Quiero decir, tener pareja está de puta madre, si encuentras a alguien que encaje milimétricamente contigo, tú con él o ella, y de repente tenéis objetivos de vida compatibles que no obliguen a ninguno a renunciar al suyo. Pero tener pareja no es una obligación, ni está muchísimo mejor que no tenerla. Recuerda que tú cuando ves a una pareja solo ves el ratín que están contigo. Lo digo porque a lo mejor te cruzas con parejas que dices, hostia, yo quiero lo que tienen estos, pero si pudieras ver en una tele las 24 horas de estos, igual decías su puta madre, pasando, pasando. Y sobre todo no confundas el entenderte súper bien con alguien durante un finde con tener que pasar juntos toda la vida. Para un finde, más o menos todos somos majos, pero convivir también consiste en recordar que hay que comprar lavavajillas, poner la lavadora, limpiar los baños, fregar el suelo y hacer sopitas cuando el otro esté mal. Y he puesto ejemplos basiquísimos que deberían suponerte cero esfuerzo. Lo comento porque he conocido gente que se viene muy abajo cuando rompe o no encuentra pareja, y el problema del bajón en realidad no es romper o no encontrar. El problema es que ellos creen que su felicidad vendrá de estar con alguien, y ya te digo yo que no va así. Primero aprende a estar bien solo o sola, y luego hablamos de lo otro. Y si tienes amigos que están solteros o solteras, déjales en paz. Porque también conozco mucha gente que se pasa el día insistiendo a quienes no tienen pareja con... ¿Tú cuándo te vas a echar pareja? Que se te pasa el arroz, vete a tomar por culo. A lo mejor esa persona ni siquiera quiere arroz y que se le pase se la pela. Céntrate en tu puta vida y deja a los demás vivirla como quieran. Y poco más, imagino que el mundo estará más o menos como estuviera el viernes. Sé que el cine está triste porque ha muerto Carlos Saura, pero es lo único que he visto. Bueno, y si pasas por Logroño te recomiendo pasear por la calle Portales, que es preciosa. El Paseo del Espolón es muy bonito. El Parque del Ebro también deberías verlo. Y en Tudela pásate por la Catedral, que es impresionante. La Plaza de los Fueros también es muy bonita. Y si puedes pasear por el casco antiguo, yo de ti lo haría. Si no sabes qué comer, hazte pimientos rellenos de bacalao. La frase de hoy es, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Y ya está. Bueno, el otro día me dijeron que reeditamos por si las voces vuelven. Así que tanto si tienes pareja como si no, yo te quiero como un novio o más. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. Mírame a los ojos. Mírame. Es que está mirando a mi pareja. Que le follen a tu pareja. Mírame. Te quiero. Pasa buen día. ¡10 segundos! ¡Te como la boca! ¡Te como la boca! Disfruta el día.